Hola, ¿cómo te trata esto de la pandemia? Soy Facundo, trabajo en la batata y quiero darte unos consejos útiles para esta temporada de trasplante para que te cuides de esta pandemia. Hay medidas que ya las habrás escuchado mil veces, pero igual te las recuerdo. Mantener la distancia de dos metros. Usa siempre tapaboca y nariz, que esa es la primera barrera que tenemos. El virus queda adherido a la superficie y a todas esas cosas que tocamos mucho. A las manijas, a los teléfonos, a las llaves. Por eso hay dos consejos claves. Evitar tocar las cosas que tocaron los demás, lavarte las manos frecuentemente con jabón, y si no podés, usar alcohol en gel. Algunas reglas claras que pueden ayudarte a evitar los riesgos de contagio. No compartas la botella de agua. Usa tu botella propia. No compartas el celular. Usa tu termo y tu mate. No permita que nadie te lo alcance. Siempre usá tapaboca y nariz cuando estés con otro. Y pedir al que esté con vos, que también lo uses. No vas a poder evitar estar con otros compañeros. Pero mantenés la distancia. Nada de abrazos y besos, por lo menos, hasta que tengamos la vacuna. Y si tenés fiebre, te falta el gusto, no sentís ningún olor, o te duele el cuerpo como si te hubieran dado una paliza, podés tener COVID. No vayas a trabajar, pero avísale a tu empleador.